¿Y dónde se producen esas setas y champiñones? Pues en La Manchuela, una comarca de Cuenca, donde está Villanueva de la Jara. Allá que nos vamos. Es una comarca, Villanueva de la Jara, donde se produce muchísimo, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? En toda la región de La Manchuela hubo un boom del champiñón, o de los hongos en general, y empezaron a aparecer muchísimos cultivos, tradicionalmente en cuevas, en cuevas que se excavaban en cerros, y ahí se cultivaba el champiñón. Porque si te das cuenta, aquí hay muchísima humedad, hay una temperatura que es muy agradable, y esos son los requisitos que necesita el champiñón para crecer. Cuando decimos, María Luisa, crecen como champiñones, es realmente así. Este champiñón chiquitito que ves aquí, mañana será como este. Y pasado mañana será como este, que este ya está preparado para la recolección. O sea, este ya lo podríamos recoger. Sí, o sea que de un día a otro cambia totalmente. Jesús, ¿y qué tipo de hongo es este que me ha hablado María Luisa Maravillas? ¿Cómo se llama? Bueno, este hongo es sitaki, ¿vale? Es un hongo que viene originario de China. Esto es madera de manzano triturada, compactada, y luego ya pues se incuba con la semilla y tiene un tratamiento incubándose de dos meses. ¿Y cuánto tarda en salir este...? Nosotros desde que lo ponemos en cultivo está unos diez días. Estoy viendo ahora mismo que los están recogiendo. Sí, ahora mismo estamos en plena producción. ¿Y conseguís recogerlo y enviarlo a quien lo pida en el momento? Lo que se está recogiendo hoy se confecciona en el almacén y mañana está en el cliente. O sea que es un producto absolutamente fresco. Totalmente fresco. Gran variedad de platos que se pueden preparar con champiñones, sitaki... Tienes desde el champiñón al ajillo, pasando por los revueltos, con o sin huevo, cremas y también sitaki, rellena y luego horneada con bechamel y un poquito de pan rallado. Una maravilla. Delicioso y sanísimo. Delicioso y sanísimo.